Hola, yo soy Charly. Hola, yo soy Carmen. Somos los conductores de Neusotubanda y los invitamos a que nos sigan en el canal de YouTube de Orson Welles. Pueden seguir acá para escucharnos. Nuestros acústicos, nuestros videos y muchas cosas más. Así es, síganos y bueno, ahí nos vemos. ¿Qué dejaré escapar si el viento sopla más y me dejo llevar? Y no sé por qué desapareciste, mi alma sabrá en qué creer. Para qué explicar una cruda verdad, sigue tu camino. Ve, no pienses más, mientras yo seré un sueño en que te ves. Sin pensar, reiré, imaginaré que me veo en tu sueño. Cuando tú vendrás, a mí tú vendrás, estarás de nuevo aquí, en mí. No sabes qué tienes hasta que lo pierdes. Y es que la verdad nunca asomará, solo sé debo volver a empezar. Y es que en el fondo sé que tú vendrás, a mí tú vendrás. Tú estarás de nuevo aquí, ven, tú vendrás. A mí tú vendrás, a mí tú vendrás. A mí tú vendrás, tú estarás de nuevo aquí, en mí. Y no sé por qué desapareciste. Mi alma sabrá, mi alma sabrá. Mi alma sabrá en qué creer. Ella sabrá que tú vendrás, a mí tú vendrás. Tú estarás de nuevo aquí, en mí tú vendrás. Tú estarás de nuevo aquí, ven, tú vendrás. Ya a mí tú vendrás. Ya a mí tú vendrás. Ya a mí tú vendrás, tú estarás de nuevo aquí, en mí. Hoy vi algo nuevo en tus ojos Sí, te vi Estabas muy cerca de mí Sí, vámonos a viajar Vámonos de este lugar Te amaré, me amarás El mundo es nuestro lugar Na, na Hoy aprendí algo nuevo De ti Sí, te vi Y comprendí por qué seguir Dónde verás Vámonos a viajar Vámonos a este lugar Te amaré, me amarás El mundo es nuestro lugar Vámonos a viajar Vámonos a viajar Hoy vi algo nuevo en tus ojos Vámonos a viajar Vámonos a este lugar Te amaré, me amarás El mundo es nuestro lugar Vámonos a viajar Vámonos a este lugar Te amaré, me amarás El mundo es nuestro lugar Vámonos Vámonos a viajar Vámonos a viajar